¡Nos quiero irnos al mar! ¡Toma, ¿qué decía? ¡Súper mí! ¿No lo sabéis? ¡No! Vamos a jugar en el sol Todos los días, el día de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días, el día de fiesta ¡Nos quiero irnos al sol! ¡Nos quiero irnos al sol! ¡Toma el campo! ¡Nos quiero un partido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos quiero irnos al sol! ¡Toma el campo! ¡Nos quiero irnos al sol! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos quiero irnos al sol con la ilusión! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!